Bueno, buenas noches a todos, a los que ya nos hemos saludado, pero bueno, buenas noches otra vez. Antes que nada, les quiero dar gracias infinita a todos los que están acá, porque realmente nos han acompañado la mayoría desde el primer día que abrimos, que nos han brindado su confianza y su apoyo para haber llegado a tener hoy esta concesionaria Smart Diller. Hoy, me tengo que recordar, principalmente, de los dos primeros clientes que tuvimos, que son el doctor Jorge Garabano, el primer tractor, y Ignacio y Juan Pablo Febré, que nos acompañaban la primera cosechadora, que están acá presentes después de 19 años. Hoy estamos inaugurando una casa nueva, para la comunidad nuestra, los clientes, los proveedores, para ser más deficientes, para dar un mejor servicio y seguir creciendo, siempre en el servicio, para dar la mejor atención a los clientes. Y, bueno, es un momento en el cual nosotros vivimos 20 años en el edificio de la madrugada, de mi primo, Luis Río Pérez, que hoy no está con nosotros acá, pero bueno, no estamos físicamente, pero lo tenemos en el corazón. Él nos ayudó de entrada, cuando iniciamos las actividades, fue socio nuestro, después de venir a su profesión en Francisco, y, bueno, seguimos el negocio nosotros con el nuestro, pero vivimos 20 años juntos, nunca tuvimos una palabra más que la otra, y para mí, lo que hemos criado juntos en el campo, cuando éramos chicos, veníamos de Buenos Aires, dábamos las vacaciones juntos, y, bueno, hoy los tengo muy presentes, porque realmente lo siento así en el corazón. Bueno, simplemente les quiero volver a agradecer a toda la confianza, y, bueno, la que han depositado en nosotros, y vamos a seguir un rato ahora, como hasta ahora. Así que, bueno, agradezco mucho a toda la gente de New Orleans que vino, a los compañeros de Brasil, concesionarios del país que nos han venido a visitar, a todos los clientes, el personal, los proveedores, a toda la gente que nos ayudó a terminar esta obra, así que, bueno, a todos les agradezco muchísimo, les agradezco a Fran para que les cuente un poco sobre el beneficio, cómo es, cómo piensa padre de servicio, cómo piensa trabajar los próximos años él, porque yo les ataba de ser lo menos posible, así que, bueno, es hacer un paso. Bueno, muchas gracias a todos por venir, es una noche muy importante para toda la familia, son dos años que venimos, en mucho trabajo, llegó la gran noche, está en los osos, digamos, bueno, hay que seguir, fue el sueño nuestro, desde que empezamos, digamos, siempre trabajando, enfocados en la atención del cliente, en la postventa, en que las máquinas funcionen, si una máquina tenía un problema, era un problema ya de toda la familia, tenía que solucionarse el problema, bueno, hoy somos un grupo grande, tenemos gente que nos apoya, que nosotros, digamos, que soluciona los temas, somos un grupo bastante unido, lo que quiero agradecer a todo el equipo de MIDE, especialmente, así que, bueno, esto solo se convierte con un sueño, un proyecto, que dos años nos llevó a solucionarlo, y hoy, pensando en el futuro, siempre hacer más cosas, siempre enfocarnos en la, en todo lo que, lo que se viene, digamos, lo que ya estamos hablando hoy, es en, en lo que es, ser amigable con el medio ambiente, trabajar, trabajar juntos, digamos, por una, digamos, por tener un servicio, una postventa cada vez más fuerte, yo siempre estoy muy ligado a la parte de postventa, por eso, que me, que me, me inclino, me inclino por ese lado mucho también, y bueno, seguir estando, seguir estando, como venimos, estando, la idea de la agencia fue que, que ustedes se entren por la puerta, y estemos nosotros, en primera línea, para lo que sea, los puestos, servicios, ventas, como venimos hasta ahora, digamos, que viene mucho más, más cómodo, un lugar lindo, más lindo, recibirlos, así que bueno, a llevar la agenda para adelante, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir haciendo, y seguir mejorando.